De manera imponente, se hizo presente sobre la mesa de los funcionarios de las instituciones políticas y de seguridad en Israel el Acuerdo Integral de Cooperación Militar firmado entre Irán y Siria. Un acuerdo que los observadores consideraron una declaración de intenciones que conlleva muchos señalamientos relacionados con el desarrollo de las relaciones entre Teherán y Damasco a nivel militar y estratégico. Sigilosamente arribó a Damasco en días pasados el jefe del Estado Mayor iraní, Hamad Baquerí, y suscribió con el ministro de Defensa sirio un nuevo acuerdo de cooperación entre los dos países en el campo militar y el de seguridad. Esto se realizó en la forma de una carta de intención. Lo importante fue la declaración pronunciada por el funcionario iraní inmediatamente después de firmar el documento, señalando que su país tiene la intención de ayudar al ejército sirio a desarrollar sus sistemas de defensa aérea. La preocupación israelí sobre este acuerdo de cooperación surge, según la opinión de los analistas, del doble mensaje que transmite tanto para Israel como para Estados Unidos, más aún cuando su firma se produce después de la entrada en vigor de la ley César que impone severas sanciones estadounidenses a Siria. Por medio de este acuerdo, es posible que Teherán quiera enviar un doble mensaje a Israel. El primero y ante todo señalando que nosotros permaneceremos en Siria y cualesquiera que sean sus ataques, esto no cambia nada. El segundo mensaje dirigido a Israel es que Irán y sus aliados pueden atacar a Israel desde territorio sirio. Parece que Irán intenta afirmar que puede atacar a Israel como lo ha hecho durante los últimos años y efectivamente esto es algo al que se le debe prestar atención en el futuro próximo. Además del acuerdo entre Irán y Siria, en Israel se observa con preocupación lo que se plantea sobre un posible acuerdo económico militar entre China e Irán. Según los analistas, esto porta malas noticias para Israel. A la luz de la convicción que predomina en Israel de que cualquier dólar que pueda ingresar al régimen iraní es probable que se use contra Israel y al acordar Irán y China elaborar un acuerdo económico y de seguridad por el valor de miles de millones de dólares y por un plazo de 25 años, habría, según expertos en Israel, muchas razones para preocuparse e incluso para temer.